¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, estamos de vuelta en la maquinita de Super Millonario Plus Hace bastante tiempo que no jugamos en ella Y es que esta maquinita es muy difícil de ganarle, amigos Pero hoy vamos a hacer, amigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Le echamos mil pesos, eh No sé de cuánto jugarle Vamos a jugarle, ¿cuánto es el máximo? Vamos a jugarle al máximo a todos menos a los bares, amigos No sabía exactamente cómo jugarle Porque ya les dije, esta maquina es muy complicada Vamos a jugarle a todos al máximo menos a los bares A ver cómo nos va Uy, me dio 80 pesos, eh Esta estuvo buena, me cuesta 60 pesitos el juego A ver cómo nos va Hace rato le jugamos Uy, no, casi Hace rato le jugamos a la Chili King Que es muy parecida a esta Y le ganamos, amigos Así que hoy me siento con suerte como para ganarle a esta Mira, un barecito de 50 No te lo creo Un barecito de 50 Ya van dos bares que me salen Pues no los tengo apostados Así que Es muy probable que me los esté dando Y dando A ver ahí Bien, 70 pesos Ese me gustó Seguimos Vamos a volar este, amigos Casi, amigos Estaba por 5 Y era un premio bastante bueno, eh Y me va a salir el bar Me va a salir el bar Me cuesta 60 el juego Y ya le perdimos casi 300 pesotes Otra vez el bar, en serio Ah, no, no me salió el bar Doblamos Sí, sí, sí No En esta máquina, al igual que en la Chili King También es muy difícil de doblar Pero bueno A lo mejor sí nos podemos llevar premio Ay, perdóname por esa cachetada Ay, barecito de 50 Ya van dos veces que me sale Uy, nos ganamos el viejillo El viejillo millonario Uy, 200 300 320 Buenísimo premio que nos llevamos ahí Con el viejillo millonario, amigos Buenísimo premio Ve nomás Con ese casi nos recuperamos por completo No por completo, pero casi Y otra vez el bar No manches Otra vez el mendigo Viejillo, viejillo, viejillo Y casi Si nos llegáramos a sacar Creo que este Uy, mira qué premio tan bueno, eh Qué premio tan bueno nos llevamos ahí 100 pesotes Viejilla No manches El bar máximo, amigos Nos sacamos el bar máximo Pero no lo tenemos apostado Y yo diciendo que la viejilla Ir a puro bar no está saliendo Obviamente me está saliendo Porque no lo tengo apostado Si lo tuviera apostado No me lo daría ni Vamos a apostarlo, amigos Uy, buen premio 90 pesotes Vamos a hacer algo 60 Vamos a jugarle De 70 pesos Para que no me dé el bar De perdida Así No me lo va a dar Se los aseguro Que no me va a salir Ni un Solo bar No manches Ya me salió el bar Oye, la máquina se cayó No sé qué le pasó Ay, ya empezó a sonar Uy, pensé que ya la había descompuesto Ya me la iban a cobrar Amigos, yo diciéndole Ya no nos va a salir el bar Y me sale Mira, se calla la máquina Ya no quiere Ya se cansó de hablar Ok, ya, ya, ya Mira Ahí está Otra vez el bar 25 pesos Vamos a tratar de doblarlo Sí No Casi, amigos Casi me lo llevaba Casi me llevaba ese barecito Lo vamos perdiendo 400 pesos ya casi Mira, si me sigue saliendo el bar Doblamos Sí me lo llevo Uy, 150 Excelente premio 150 Otra vez bar No manches Yo pensé que ya no me lo iba a dar Pero sí me lo está dando Aunque no me conviene mucho Pero bueno Algo es algo Estrella Y me salió la chiquita Doblamos a la derecha No Casi Pensé que sí me la iba a dar Doblamos izquierda Ahí está Lo ganamos Vamos otra vez Vamos a la derecha Y Tengo que haber dado Doble izquierda Eso sí Me hubiera sido Un muy buen premio Barecito otra vez Es que ese bar Está muy difícil De doblar Amigos Campanita Me sale la chiquita No puede ser 100 pesos Buen premio Ese sí fue muy buen premio Otra vez 100 Otra vez 100 Vamos a tratar de doblarlo Amigos No Sí Sí No No Te lo creo Que casi me lo suelta Uy amigos Me hubiera llevado Eso me hubiera llevado 600 de un tiro Mira me está dando puro de 100 Vamos a aprovechar No lo voy a doblar Mejor Estrella grande Estrella grande Estrella grande Y casi Casi me daba La estrella grande Amigos Casi no me da Premios grandes Cuánto 10 pesos No manches Es el peor premio Que me ha dado Creo que esta da mejores premios Que la maquinita de Chili King Pero a pesar de eso De todos modos La estamos perdiendo Esta máquina Es muy difícil De ganarle Saben que amigos Vamos a hacer una cosa Vamos a ahorrarnos Un poco de dinero Y Máximo Bar 10 Otro bar 10 Y así A ver si nos va mejor Amigos Vamos a ahorrarnos Un poquito de este Porque estoy viendo Que estos casi No me están saliendo Mira este Que 100 pesos Antes que nos llevamos Buena Buena tirada La estrella Pues no la tengo Pero Ah no si la tengo Son 20 pesos Más dulcecitas Bueno Algo es algo No pasa nada Seguimos amigos Todavía nos queda Todavía podemos salvarlo Mira y ahora que tengo Los bares al máximo No me lo suelta 10 20 30 40 50 65 pesos El tiro Doblamos amigos Se va a ir derecha Se va a ir derecha Que lástima Que lástima Que se me fue derecha Le hubiera ganado Un buen premio ahí Bar Vamos Uy pero nada más 50 Bar No amigos Siento que esto Esto no me estaba agradando Siento que esto se va a ir Se nos va a ir todo 100 Bueno 7 No está nada mal 70 pesos Mira los viejillos Nomás me salieron Una sola vez No no manches Es que no tengo No sé cómo doblar En esta cosa amigos De verdad que no le hallo La manera de ganarle Es muy difícil Por eso se pasa Y no jugamos en ella Oye oye Estamos teniendo Muy mala suerte De verdad Todavía nos queda amigos Todavía no está todo perdido Le podemos recuperar 100 100 No nomás 20 Mira me queda justo Para un tiro amigos Desenme suerte Crucen los dedos Y si que esta sea la salvación No manches 50 100 No hasta ahí le dejamos Si estuviera por más Me animaría a doblarlo Pero no Si Si Amigos Voy a doblar este premio Desenme suerte amigos Crucen los dedos Y le vamos a dar A los dos Sigo de la suerte Ay amigos Pues tiro de la mala suerte Fue ese Y nos sale el bar No manches Amigos Hoy no pudimos ganarle No Es bien difícil Ganarle esta cosa Pero pues ya que Espero les haya gustado Este video amigos Si fue así Ya saben Dejen su like Dejen sus comentarios Tiene que haber 321 likes En este video Dejen su like Nos vemos en el próximo video Bye